¡Suscríbete al canal! Y sus 5 películas restantes y Death Traces of Death, una película del 93 que fue sucesora de esta quintología. Exacto, sí, no sé si está bien dicho eso. No lo sé, quintología. La explicación de qué tratan estas películas es sencilla. Faces of Death, como su propio nombre dice, los rostros de la muerte, nos presentará una película mundo, una película documental, donde veremos diferentes formas de morir de la gente. Una película mundo, se sale a partir de una película italiana del año 61 en nombre, pero viene a referirse a películas shokumentaris, ¿vale? Como los mokumentaris, películas falso-documental, pero chocantes, quiero decir. Quizá grabaciones de autopistas, de accidentes, etc, etc, etc. Esas son grabaciones supuestamente reales y en algún caso reales, ¿vale? Pero que aparecen desgracias, son películas mundo normalmente. Exacto, y la verdad que en esta película hay bastantes, en estas 5 partes, hay bastantes escenas o grabaciones que realmente no sabes muy bien si son reales o no son reales. Sobre todo recuerdo esas grabaciones en Traces of Death, que es la película esta del 93, que tú decías sucesora de Faces, es donde más grabaciones salía como de autopistas y de accidentes. Más a los rollos Rotten.com y donde también se veían muertes, grabaciones de muertes reales supuestamente de animales. En Faces of Death también lo que encontraremos en estas 5 películas, en algunas encontraremos simplemente, os digo ya desde ya, que el que no le vaya a este arroyo, os podéis ahorrar hasta mirar la portada de la película. Sí, sí, sí. Pero, y muchos ya sé que ya conocéis estas películas, así que recordároslas. En Faces of Death podemos encontrar desde una autopsia a un recién nacido, podemos encontrar eso, imágenes de mataderos, de cómo están torturando animales. Podemos ver accidentes de cámaras de seguridad de lugares, podemos ver peleas entre personas en la calle en la que acaban matándose, todo a mala calidad, ya lo digo, que es el año 38. Todo como si fuera una cámara de seguridad, cámaras grabadas a mano, ese estilo de película es. Vale, vamos a ver algo explícito, algo en las verdaderas, los verdaderos rostros de la muerte, ¿no? Cómo se ve la muerte real o lo que parece que sí que realmente es real. Decir que la película dura 105 minutos la primera y 78, 3 o 10, pero que también es de estas cosas que te la puedes poner de fondo. No es una película para estar viendo de entretenimiento, es más de... No, no, porque no va a entretener además como escenas sueltas todo el rato. Puedes hacer como hicimos nosotros, que es verla un poco a ratos, ¿no? Exactamente. Ahora tenemos un rato, vamos a verlo, pero tampoco se puede ver igual todo seguido, porque la verdad que resulta, te puede llegar a saturar, pues ver tanta desgracia, ¿no? Y puedes perder un poco el sentido que tiene ver esta película. Sí, perder un poco ya la gracia de lo que estás viendo, porque lo ves tanto, tanto, tanto que... Sí, que ya no te importe, ¿no? No. Tampoco creo que consiste en que sea la finalidad del documental eso, ¿no? Que no te importe, o sea, la finalidad es que te impacte. Entonces, sucesivas escenas todo el rato quizás no es la mejor forma de verlo. Y el director guionista es John Alan Schwartz, director guionista de las 5 Traces of Death, ah, y Faces of Death, perdón, incluso de la recopilación, porque quiero avisar que era la 4, es una recopilación de lo mejor de las anteriores, que van del año 78 al 95. Eso es. Y Traces of Death, tenemos de director a Damon Fox, que solo hizo esto, entiendo yo que era un fan de Traces of Death y quiso hacer su propia versión, también aprovechando el tirón de estas películas en esos años. Bueno, la verdad que también mola esta parte, es más de lo mismo y mola también verla. Así que nada más, hoy para la pregunta, ya que estamos en este ámbito, estamos entre gente que nos gusta esto, ¿habéis vivido alguna escena de este tipo? ¿Habéis vivido en vuestras propias carnes un accidente de tráfico en el que habéis visto realmente de esto? ¿Habéis vivido un apuñalamiento de alguien delante vuestro? ¿Habéis vivido alguna desgracia de este tipo vista desde vuestros propios ojos? ¿Y cómo os ha afectado? ¿Lo habéis visto igual que lo que os gusta ver en las películas? Esa es la pregunta para hoy, si alguien lo ha podido experimentar. Yo he visto unas cuantas, podría pasarme un buen rato hablando de las más impactantes, pero bueno, las primeras que me han venido a la cabeza con lo que decías, era un accidente de coche en la calle en la que ni siquiera podíamos saber si la víctima era un hombre o una mujer. Imaginaos cómo tenía la cara. Y recuerdo una jornada con una evisceración, o sea, con todos los intestinos fuera. Eso es lo que más recuerdo de, hostia, así somos por dentro, ¿eh? Para todos los que habéis llegado hasta aquí, yo ya que no tengo ninguna historia, así que contar, que sepáis que Rotten, Rottenmine, viene precisamente de la página rotten.com, que yo visitaba cuando era adolescente, la parte de otras, o gris.com, etc., pero Rottenmine fue lo que se quedó, y Mine es por una camiseta de Crazy Mine, o no sé qué hostias era, así que junté mi página favorita con una camiseta que me gustaba y quedó mi nombre. Y nada, solamente decir ya por último que esta semana ha sido bastante sangrienta o violenta, o como queráis llamarlo, y que esta es la película 199, o sea, que para el martes haremos la película 200, y como es habitual lo que vamos haciendo, haremos un especial, creo que va a ser un especial bastante chulo, esperemos que no salga como lo tenemos pensado, vamos a tener la colaboración también de un ayudante, así que esperemos que salga guay y que os guste, así que el martes atentos a ese especial. Así que gracias, Unidas, por estar con nosotros, compartidlo por favor, que ayuda muchísimo, like si os ha gustado, comentarios, los que queráis, si os gusta este tipo de cine, y si no, pues también, aquí sabéis que aceptamos todas las críticas, y gracias, Inco. Como siempre, a ti, Rottenmine. A vosotros, nos vemos en la siguiente. Venga, gur. ¡Suscríbete al canal!